Mi nombre es Eduardo José Cortés, tengo 40 años en la empresa. Aquí me formé como trabajador. Duré 21 años de supervisor y ahora soy jefe 1. Mi pasión en mi trabajo es cumplir con toda mi gestión y transmitiré a mi compañero el dinamismo del trabajo. Trabajar de electricista tiene riesgo. Cada vez que uno va a manipular la red, hay riesgo latente. Ser electricista es un reto. Seriedad, constancia y progreso. Lo que le digo a la juventud, que entra a nuestra fila, a nuestra familia, a Corpolet, que tengan constancia, que tengan ética. Con la ética se arropa todo y lleven un mensaje a la comunidad de que nosotros velamos por el buen servicio. La comunidad o las personas deben tener una idea de que hay que ahorrar la energía. En el Día de Electricista les deseo a todos mis compañeros lo mejor del mundo y su eficiencia sea lo mejor que nosotros demostremos por ser unas personas de buen principio y que sean felices en sus hogares y en la empresa. Les deseo a todos para que pasen un buen día.